Esta es la historia de nuestro campeón Lucha con la fuerza de una gran afición Si nuestra victoria no entra en el guión No podrán engañarnos, Alboraya es el mejor Alboraya, siempre Alboraya Caminamos siempre juntos con el corazón Esta es mi tierra, rojo y negro es el color Alboraya, siempre Alboraya No hay derrota que pueda con nuestra ilusión Te seguiremos, nuestro aliento es tu motor Y por toda España defienden con honor Esta camiseta de equipo ganador Gritaremos fuerte, que es nuestra gran pasión Ser de la Alboraya, tendrán que escuchar tu voz Alboraya, siempre Alboraya No hay derrota que pueda con nuestra ilusión Te seguiremos, nuestro aliento es tu motor Alboraya, siempre Alboraya No hay derrota que pueda con nuestra ilusión Te seguiremos, nuestro aliento es tu motor Alboraya, siempre Alboraya Alboraya, siempre Alboraya No hay derrota que pueda con nuestra ilusión Alboraya, siempre Alboraya